Hace 101 años, esta pequeña fallecería de neumonía a causa de la mal llamada gripe española. Le faltaban apenas unos días para cumplir dos años. Su padre, destrozado por el dolor, no quería que su cuerpo se corrompiese y creó una fórmula de embalsamamiento que hizo que la pequeña pareciese que estuviera en un sueño eterno. Hoy hablaré de la bella durmiente de Sicilia, Rosalía Lombardo.